¿Qué tal amigos del diario de las huastecas? Les saludamos con mucho gusto en esta nueva emisión de Cara a Cara y le damos la bienvenida al candidato del partido Encuentro Social por la presidencia de Huejutla, Dani Andrade. Bienvenido, candidato. Hola, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes en Cara a Cara. Candidato, a días de culminar su campaña, ¿cómo va su objetivo de visitar todas las comunidades y colonias de Huejutla? Pues apenas ayer domingo visitamos ya más de 300 puntos, así culminamos el día. Recordar que son 311 colonias y comunidades en total en el municipio de Huejutla, entonces sin duda alguna lo vamos a cumplir. Entre hoy y mañana cumpliríamos más de las 310 o un poquito más, porque recordar que fuimos a visitar todos los barrios de Coahuilco, todos los barrios de Chililico, todos los barrios de Teguetla. Entonces eso incrementa un poquito más las visitas, pero al final estamos tomando como oficiales las colonias que están adheridas oficialmente en las 311. Entonces sin ningún problema lo vamos a cumplir. Hoy podemos hablar que ya estamos en el 95% del cumplimiento para ello, entonces ningún otro candidato lo va a lograr. Y fue una meta que nos pusimos, ¿por qué? que eran pocos días para realmente hacer un trabajo intenso y todo con la finalidad de cerciorarnos que cada colonia, que cada comunidad de Huejutla haya sido visitada y en este caso más de 40 colonias de Huejutla las caminamos a pie y eso nos permitió también llevar una radiografía más amplia de la que ya teníamos con exactitud de qué calle, de qué drenaje, qué agua potable, en qué casa tienen X problemática, a quién se le mete el agua cuando tenemos problemas con nuestros drenes pluviales, cuando hay problemas de lluvia. Entonces es una atención importante, en lo particular me siento muy satisfecho y agradecido con toda la ciudadanía que nos abrió la puerta de su casa, la puerta de su colonia, todos esos diálogos que hemos tenido, las experiencias, los consejos, pero sobre todo los compromisos de trabajo. Para Dani Andrade y su equipo es muy importante esta parte y agradecidos también que nos hayan abierto igual ustedes las puertas porque creo que a cada invitación acudimos puntualmente y eso también creo que habla del compromiso, las ganas y los deseos que tenemos de realmente cubrir todos y cada uno de los aspectos. Yo le he dicho a la ciudadanía que Huejutla es una ciudad muy grande y que necesita estar equilibrada de cada uno de los rubros y creo que aquí en una campaña también acudir a las invitaciones de los medios de comunicación es importante y creo que nunca faltamos a una invitación y creo que para nosotros eso también es digno de reconocerse y aplaudirle al equipo por esa organización y lo que hemos demostrado a lo largo y ancho de estos más de 37 días de campaña. Vimos que ayer tuvo varios eventos muy significativos para su campaña. Cuéntenos del primero en honor a las mujeres huejutlenses donde lo acompañó el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc, Blanco y otras figuras públicas a nivel nacional. ¿Cómo se dio este respaldo? Pues bueno, un respaldo total. Tuve la visita del único gobernador existente y el primer emanado de encuentros. O sea, para nosotros es un orgullo y qué más que Cuauhtémoc Blanco, un ídolo reconocido por lo que tuvo en su carrera deportiva. Otro buen pretexto para el deporte en Huejutla que tendremos la cercanía de nuestro amigo gobernador, de la máxima figura que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos tiempos y seguramente pues él también nos demostró, al igual que el Roberto Alvesaga en la semana pasada, su total apoyo para el equipo de fútbol profesional de Huejutla. Porque Cuauhtémoc Blanco al ser hoy un gobernador pues solamente nos demuestra otro tipo de apoyo, ¿no? Con él es ir a tocar las puertas a nivel federal en nuestro vínculo directo y a través de Hugo Eric Flores, presidente nacional de mi partido y el licenciado Jorge Arguelles que también se vino a acompañar en este evento es el coordinador de los diputados federales y un gran amigo que para nosotros es quien nos abrió las puertas de encuentro social, Alejandro González, que con él le hice una dupla muy importante en la anterior legislatura, tanto la federal como la local, hicimos esa sinergia de trabajo que nunca en la historia de Hidalgo un par de diputados federales y locales habían trabajado tan de la mano como lo hicimos nosotros y nos logramos bajar más de 200 acciones que se fueron reflejadas aquí en el municipio de Huejutla. Entonces para mí es muy importante ese respaldo porque te lo dan en el ambiente político, en el ambiente de campaña, pero sobre todo ya estamos pensando que a partir del 15 de diciembre de este año pues obviamente las puertas para Dani Andrade se van a abrir y esas gestiones federales, esos compromisos que tenemos allá afuera que únicamente se van a solucionar tocando la puerta de un orden federal pues creo que las vamos a tener y es una constante en la que hemos hecho durante esta campaña. Cada propuesta, cada evento que hemos tenido, lo que hemos hablado muy responsablemente atrás del micrófono lo vamos a poder cumplir a partir del 15 de diciembre. Hay quienes suponen que pagó para que el gobernador viniera, ¿podría aclararle a la ciudadanía de qué manera se concertó esta visita? No, de ninguna manera, pues el gobernador tiene sus propios medios, tiene sus propias maneras de poder movilizarse. Cuando a mí me invita a una reunión a la ciudad de Pachuca pues ajudo a los medios que yo puedo llegar. Si me invita él el día de mañana a Cuernavaca pues a través de mis medios llegaré por allá. Igual él tiene para empezar un día importante para él que lo pudo haber guardado en familia. Fue el día que él tenía de alguna forma la libertad de poder venir hasta Huejuta, trasladarse, recordar que él vive en la ciudad de Cuernavaca y se vino y se trasladó hasta acá, hasta Huejuta. Entonces va a lograr esa parte, pero no, José Montblanco vino acompañado de un diputado federal, de mi presidente de mi partido y conocemos también al señor Alejandro González Murillo, pues cada quien tiene creo que la suficiente capacidad como para moverse por sus medios y venir aquí a Huejuta a saludar a un gran amigo que me siento parte de la amistad de ellos, pero sobre todo el compromiso político que tenemos desde hace años y sin lugar a dudas, no, pues es la gente que le molesta y le incomoda tantas cosas, todo, todo quieren criticar, está bien, pues mejor que le den unos buenos consejos a sus candidatos, a sus candidatos, que yo creo que es lo que se debe de ocupar la gente. Pero no hay problema, yo acepto todo, todas esas buenas o malas críticas y yo las veo como bien porque al final siguen hablando de Dani Andrade, siguen hablando de quien va a ganar la próxima elección, el próximo domingo y creo que el día de ayer fue una constante, durante los eventos del día y también recibir la visita de un gobernador y que venga a apoyarte totalmente, exclusivamente a ti, entonces creo que eso es lo que demuestra la gran capacidad que ha tenido este proyecto y este equipo y las dimensiones que tiene. En Juta estará en las más altas esferas de encuentro social a nivel nacional porque es una o la presidencia más importante que tiene el partido en todo el país, entonces hoy lo vamos a demostrar y se debe a ti, a tu confianza, a tu respaldo y al gran equipo que hemos podido conformar y las mujeres son el pilar y la base del partido de encuentro social y seguirá siendo desaforado. En cuanto al evento de Tehuatlán, se observó a través de sus redes sociales que hubo un gran entusiasmo entre los asistentes. ¿Cómo percibe Dani Andrade este evento y a la gente de esta importante localidad? Pues mira, es un pueblo culturalmente de los más ricos que tenemos en Huacutla, los barrios de Chililico o Huacuico también tienen un papel fundamental en ello, en cada uno de los pueblos lo tenemos, en la zona de Santa Cruz también tenemos raíces muy identificadas, pero aquí en Tehuatlán es algo muy especial y para ellos el Chantolo es algo, es lo más grande, es la fiesta más grande que puede existir para el pueblo de Tehuatlán, aparte de sus fiestas de San José, pero yo creo que el Chantolo se lleva todos los méritos culturalmente también, nos ofrecieron toda su cultura, inclusive llego y me ofrecen una vestimenta que también la gente lo ha tomado bien, otros lo han tomado mal, pues yo me tengo que acoplar también a lo que me piden en cada lugar y en cada pueblo, siendo un pueblo me piden que me pueda vestir como la mayoría de su gente lo hace, pues obviamente lo voy a hacer con mucho gusto, hay ligeras no limitantes, pero cosas que uno ubica, insistían en ponerme unos huaraches, pero sí, si nunca me pongo huaraches, les pedí ahí esa parte que la pudiéramos respetar porque precisamente caemos en otros excesos, pues sí tomo las cosas realmente como vienen y lo acepto y Tehuatlán para mí es fundamental, es un pueblo donde tengo familia, donde tengo muchos amigos, pero sobre todo han hecho un gran trabajo en los últimos cinco años, pues hoy podemos ver un equipo fortalecido, las autoridades, ex autoridades, mucha gente está del lado de nosotros y para nosotros va a ser fundamental e importante poder seguir trabajando de la mano con ellos. Derivado de estas actividades, ¿cómo hará durante su gobierno para enaltecer la cultura de nuestros pueblos? Pues bueno, fortalecer los vínculos y sobre todo enarbolar todas y cada una de las actividades, lo hemos dicho, ya hay quien anda copiando que va a traer también el campeonato nacional de Huapago, pero no, esa fue una idea que nosotros hicimos desde un principio, ¿no? Ese torneo o esos vínculos con San Joaquín para que nos puedan otorgar lo que ellos se han ganado a través de trabajo y de historia para ellos poder tener ese gran encuentro nacional de Huapago y hoy no vamos a traer a Huajutla, nos vamos a hermanar con ellos, ya platicamos con los regidores, con el presidente municipal, entonces que no nos confundan, cuando den una propuesta que la den bien, nada más al aire, a ver qué paso, la escuché en este lado y la voy a tratar yo de acomodar mejor a mi equipo, yo creo que eso está más que claro, la gente lo puede observar, lo puede determinar, ha sido una constante durante esta campaña, pareciera que no tienen ideas, si a los del PRI y a los del PAN ya se les acabó, pues me buscan después del miércoles y les paso unos tips también, no hay problema, pero nosotros sabemos trabajar y estas propuestas las traemos desde tiempo atrás, han sido palpables, están escritas, están en un documento, están en los trípticos, hoy ya es difícil poder volver a mandar a hacer trípticos, pero muchos ni mandaron a hacer trípticos porque no tenían ni idea de lo que iban, como fue dando la campaña, se les fueron ocurriendo las cosas, pero bueno, a la ciudadanía nada más atentos con eso, son candidatos falsos, candidatos que toda la vida se han dedicado a ir viendo sobre la marcha, qué hacer en su vida, pues hoy también lo quieren hacer en la política, entonces tener cuidado a quien le vamos a otorgar la facultad de llevar las riendas del pueblo en los próximos cuatro años, no es una decisión fácil, entonces le invito a los ciudadanos que también es tan responsable que está hablando atrás de este micrófono, como tan responsable que está escuchándonos del otro lado y va a emitir la responsabilidad para que Ujuz le esté en manos de quien debe estar a partir del 15 de diciembre del 2020. ¿Algo más que desea agregar? Pues eso, nada más decirle a la ciudadanía, invitarla en nuestra plena libertad, sin la amenaza de nadie, en nuestra plena conciencia, en el uso de nuestras facultades dentro de nuestros derechos, que salgamos el día domingo, tempranito, todas y todos tenemos que ir a ejercer nuestro deber político como ciudadanos, nuestro poder democrático y reflexionar y pedir con Dani Andrade vas a encontrar paz, seguridad, atención y sobre todo lo que he demostrado, un gran alto grado de responsabilidad, la anterior responsabilidad que me otorgaste, nunca falté una sesión, jamás falté una reunión de comisión, fui el diputado que mayores recursos gestionó, que realmente se metió en su papel, hizo algunas, muchas de las propuestas interesantes en la máxima tribuna del Estado, siempre me he conducido con respeto y hoy no hay ninguna campaña, otra campaña que nos alcance en puntos recorridos, en kilómetros, en personas visitadas, en idas al mercado, en visitar a los comerciantes, en venir a las entrevistas con los medios de comunicación, jamás falté alguna invitación que me hizo algún medio, lo pueden checar y constatar y fui a todos los rincones de Huejutla, a las casas más lejanas que nadie se puede imaginar, ahí estuvo Dani Andrade, como presidente municipal voy a ser muy responsable en ese sentido, no es nada más ahorita para la campaña a ver qué pasa, la gente está pidiendo un presidente municipal cercano y lo van a encontrar en Dani Andrade, cercano en cuanto a trabajo, en cuanto a respuesta y también pues cercano en que les he dicho que quiero regresar a convivir con ellos en muchos aspectos, pero sobre todo respetar las fiestas patronales, respetar cada una de las fechas emblemáticas para cada colonia y cada comunidad y es lo que van a encontrar en mí, un equipo de trabajo responsable, atento y que sobre todo nadie va a estar encima de la ley, ni ningún funcionario y mucho menos el presidente municipal, pero también habrá un respeto de la ciudadanía hacia las autoridades, un respeto mutuo, un respeto hacia el cuerpo policíaco, un respeto y reconocimiento a nuestros bomberos que también para ellos habrá muchas ayudas de parte del municipio porque es una parte fundamental de un esquema en que una sociedad debe estar equilibrada en todos los aspectos y es lo que vamos a encontrar, un equilibrio total entre autoridades, entre colonos, entre gente de la zona urbana y que es lo que vamos a hacer, yo estoy seguro que voy a ser el primer presidente municipal que realmente va a poder unificar a todos los pueblos, a todas las colonias y comunidades de Huehutla porque nos tenemos que ver como un solo ente, como un Huehutla próspero, como un Huehutla donde realmente queremos trabajar y la única manera será basados en la unión, en la convivencia, en la confianza y sobre todo en la certeza que con Dani Andrade habrá seguridad para ti y para tu familia viviendo en un ambiente tranquilo en donde en Huehutla es lo más valioso que tenemos la seguridad de todos los huehutlenses. Bueno, pues agradecemos el espacio que se dio candidato para venir a visitarnos al Diario de los Huastecas, agradecemos a toda la audiencia por estar con nosotros en cada programa de Cara a Cara y los esperamos en la próxima emisión. ¡Gracias!